Música La silla con dos bajos y pesa de 70 Y esta muy pesada la resistencia Ya va a acabar el minuto Este es el primer cuarto Música Música Venga Que buena coordinación Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tres, dos, una acción Sentadilla ¡Gracias!